Hola, buenos días. Muy contenta y agradecida de estar aquí y, bueno, muchísimas gracias a todos los del equipo PEOSA por invitarme y por tratarnos tan bien estos días que estamos acá. Buena parte de los convidados de Hojas de Robles son creadores de álbumes, autores y lefradores y van a hablarles de su obra. Pero yo no soy exactamente una cosa o la otra, entonces decidí hablarles de mi obrar en torno a los libros ilustrados. A lo largo de mi vida he pasado de ser lectora infantil de libros ilustrados a ser, digamos, lectora profesional de álbumes. Esa profesionalización, que sí, uno puede profesionalizarse en esto, se fue construyendo poco a poco, mientras fui lectora entusiasta, coleccionista, divulgadora, promotora, crítico, editora, librera, muy brevemente lo de librera, pero igual cabe la lista, autora, profesora de narraciones visuales. Cada uno de estos roles me ha permitido acercarme a los libros ilustrados para niños desde una perspectiva diferente y ampliar mi conocimiento sobre ella. Decidí plantear esta charla como una autobiografía lectora desde el álbum, apelando a sus formas y convenciones, pero la pregunta era entonces qué álbum debía tomar de referencia. Todo álbum lleva implícita la idea de que se guarda ordenadamente una colección. El término viene del latín de la palabra álbum, blanco, y significa en un sentido amplio libro de memoria. En Roma, los funcionarios escribían las decisiones de jueces y perceptores sobre un panel blanco y encerado llamado álbum para luego colgarlo en las paredes frente al Capitolio del registro. El álbum, el álbum ilustrado, el picture book, o como quieran llamarlo, es heredero de ese álbum latino. A grandes rasgos, es una colección de imágenes y palabras dispuestas de manera tal que el lector puede concatenarlas para seguir el hilo de la narración. Este hilo se interrumpe en el libro con cada doble página, pero lo sostiene el lector, quien llena estas brechas con su imaginación, a la vez que reconoce e interpreta la división de las tareas narrativas, del texto y la imagen, para de luego recomponerlo siempre como un todo. El álbum fotográfico también es el álbum romano. En él, la yuxta, bueno, viene de esa familia, digamos. En él, la yuxta, posición de fotos instantáneas crea lo que Marianne Hirsch llamaba fotografía en prosa. Algo parecido a lo que sucede con las ilustraciones de los álbumes, que también suelen representar instantes y dejar de parte del lector el esfuerzo de unirlas para darle sentido. Por ejemplo, un álbum familiar es un relato de familia, una explicitación de los vínculos filiales. Unas veces la genealogía y los lazos efectivos se cuentan solamente con imágenes y otras veces con textos y fotos, pero permiten siempre la construcción del sujeto familiar o los sujetos familiares a través de la visión de uno de sus miembros. La sintaxis de este tipo de álbumes permite explorar la relación entre el yo, el otro y lo otro. Al hacer visible dentro de lo invisible, al explicitar los lazos y al fijar unos elementos o hitos, fotografías de bebés, de bodas, cualquiera que dé alguna muestra de la descendencia, para contar ese relato que muestra que se es parte de una familia y de manera menos consciente que se manejan las convenciones del álbum y se produce a partir de ellas un producto también que es de nuestros tiempos. Estas convenciones las tenemos tan internalizadas que las parodiamos en otros álbumes, como lo hace Claude Lacroix en este libro de Retratos del Padre, que logra, donde con una economía de recursos pasmosa, unos pocos botones y un juego casi imperceptible con los fondos, logra crear un simple y a la vez espléndido libro donde el álbum fotográfico familiar se actualiza en álbumes infantiles. El libro, como diría Husserl, repite, retoma una tradición con diferencia, con distancia crítica. En él se recrea el famoso Esto ha sido, que según Bartes es intrínseco de la fotografía y supone un reconocimiento, un registro de un acontecimiento o de una realidad pasada. Este álbum, pequeñito, porque el formato es como de menos de 12 por 12, creo que es 11.5 por 11.5 por 12.5, nos lleva, lo que es muy apropiado para una historia de un botón, nos lleva a la relación del álbum con lo memorable y la remuneración. Y eso es quizás lo que más me gustaba de la idea de construir mi álbum de vida como un álbum ilustrado que tomara de las convenciones de distintos álbumes. Porque si bien lo de hoy no se trata de representar una genealogía, sí está la intención de jugar a recrear, en doble sentido de la palabra, la evolución de una lectora que de alguna manera es como ese botón papá del libro. La vida del protagonista de esta historia puede ser resumida con unas pocas imágenes que representan momentos cumbres, que al seriarse captan el paso del tiempo y las relaciones, las imágenes escogidas registran el crecimiento del niño, muestran cómo la familia se perpetúa a través de matrimonios, nacimientos, etcétera, que es un poco lo que estoy haciendo yo también mostrando algunas fotos familiares. Lo hace como un álbum familiar burgués de cabal del siglo XIX o siglo XX. Los lectores llenamos los espacios en blanco, ¿no? Por ejemplo aquí, mi abuela cuando era joven y ya luego con hijos, ¿no? Y aquí entre una foto y otra nosotros llenamos la historia. Los interticios que hay entre una escena hito y otra y fabulamos lo que hay en medio, ¿no? Que en el caso del otro libro eran muchos años entre lo que le pasaba al botón. Mi álbum familiar de los álbumes sería más de las personas con las que me hallé en la vida profesional y de los espacios que me han moldeado como lectora de narrativas visuales y sería como un libro de esos agradecimientos que ponen al final de eventos de recuerdo de mi, no sé, de mi primera comunión o qué sé yo. Pero hay otras maneras de ritmar el tiempo en el universo de los álbumes. Después de todo, el álbum ilustrado también es eso, es ritmo. Sendak decía que el álbum cobra vida porque vivifica, acelera, vitaliza las imágenes para hacerlas rimar con el texto. Para él, concebir musicalmente significaba acelerar y yo diría atraer a la vida un libro ilustrado. Aunque no se trata exactamente de animar como en un dibujo animado, sí que hay algo de ritmo que está en función de la imaginación y eso tiene que ver también con eso que veníamos a hablar de llenar las brechas. Mi manera de ritmar es a partir de fragmentos y ampliaciones y por eso creo que lo que va mejor para hoy es el scrapbook o cuaderno de recorte que como le explican las autoras de The Scrapbook in American Life, estos fueron los libros creados tanto para servir la memoria como para promulgar el ritual de la consumción y de acumular tesoros. En el siglo XIX y en el siglo XX, las señoritas le dedicaban gozosamente horas y horas de su tiempo a construir su identidad en esos cuadernos, cómo querían verse, recordar, ser recordadas y allí tenían la libertad de registrar quiénes eran si las rigideces de los espacios formales y autorizados generalmente reservados a la pluma masculina. A través de sus propios criterios curatoriales, que no por ello ignoraban las convenciones y códigos colectivos incluyendo los correspondientes a la alfabetización visual, armaban su colección de materiales personales dentro de los márgenes de un álbum, con tijera y pegamento creaban narrativas autobiográficas con un revés hecho a partir de la suposición del tiempo vivido, lo recordado y lo imaginado. Tomando en cuenta que el marco del álbum de recorte es la vida y que estos libros aspiran a un orden pero no a una cronología, hoy voy a rememorar con fragmentos de una historia propia que es también, en cierto sentido, pero solo en una pequeña medida, la evolución de algunos ámbitos vinculados con los libros ilustrados en Hispanoamérica en los últimos veintitantos años. Porque nuestros álbumes de recortes, por muy privados, íntimos y invenciones nuestras que sean, son inevitablemente reflejo del tiempo y del espacio que sirvieron de contexto para hacerlos. He decidido organizar mi libro de retazos a través de lo que podríamos decir son los elementos que conforman el circuito del álbum. Esto siendo una propensión muy libre y probablemente a Darton no le gustaría que le cambiara su esquema, para estudiar las historias de los libros y el esquema que describió Darton, para estudiar las historias de los libros y las prácticas de lectura que suscitan. Según él, ver los distintos aspectos de este circuito y no quedarse en uno solo, permite sumergirse en la historia científica. El cuadro social y cultural de la comunicación impresa de la palabra escrita. Su esquema me pareció verdaderamente iluminador cuando lo leí hace muchos años, que está en un ensayo que se llama ¿Qué es la historia del libro? Y desde entonces lo he tenido como guía para entender qué pasa entre la creación de una obra y su consumo. El cuadro, si se quiere, es uno de los pocos esquemas que me dice algo y se ha vuelto una especie de fetiche para mí, por lo que no podía faltar en mi scrapbook. Como buena fitechista, ni le he cambiado el diseño la primera vez que reproduzco el cuadro y lo tengo como una reliquia personal. Y ha pasado a usarse en muchas de mis clases. Pero bueno, voy a dejar que Darton les explique un poco lo que es este circuito. Dice, los libros recorren generalmente un ciclo vital idéntico. Podría describirse como un circuito de comunicación que va del autor al editor o al librero, si la misma persona cumple ambas funciones, al impresor, al transportista, al vendedor de libros y finalmente al lector. Este último completa el ciclo porque su influjo sobre el autor comienza antes y no termina después del acto de escribir. Los autores son también lectores. La lectura y la relación con otros lectores y escritores generan los autores las nociones de género y estilo y un sentido general del oficio literario. Todo lo cual se refleja en sus libros, ya sean sonetos shakespearianos o instrucciones para armar equipos de radio. El escritor puede responder a sus libros a críticas previas o anticipar a las reacciones que puede suscitar su texto. Se dirige a lectores implícitos y escucha críticas explícitas. De ese modo se cierra el círculo, se transmite mensajes que en el proceso se van transformando del pensamiento a palabras, a texto impreso de nuevo pensamiento. A la historia del libro le interesan cada una de las etapas de este proceso, así como sus variaciones espaciotemporales y sus relaciones con los sistemas económicos, sociales, políticos y culturales del ambiente en cuestión. Bueno, y yo creo que mi vida profesional ha sido un poco tratar de hacer ese recorrido por las distintas partes de ese circuito. Voy a comenzar por el lugar de lector porque fue desde allí que tuve mi primer acercamiento al álbum. Entre mis tres y siete años vivimos en el extranjero y gracias a eso tuve, desde muy temprana edad, muchos álbumes cerca. Con esto de mi profesionalización, descubrí que era una lectora bastante canónica entonces. Claro que con mis malos gustos y de libros baratos también, porque uno no cae enteramente en una sola cosa. Para hacer justicia a la verdad, debo confesar que también atesoraba una versión de los tres cerditos con ilustraciones que eran como unos hologramas, que hoy me parecería un bodrio dominable y que lo utilizaría como ejemplo de lo que no se debe hacer en un álbum infantil. Pero a mí me fascinaba porque según como se inclinaba la página, cambiaban las imágenes y tenía su toque psicodélico. Y bueno, eran finales de los 70, comienzos de los 80, así que estaba en el aire. Ahora que apunto esto, recuerdo y pienso, ¿será que de allí vino la afición al cuento de Jacobs que me llevó a hacer mi tesina en la web de versiones de los libros ilustrados de los tres cerditos? O sea, no lo había pensado hasta ese momento. Cuando uno se pone a hablar o a escribir temas personales, el simple hecho de qué y cómo aparecen las cosas pone a la vista una llave que siempre estuvo allí, pero que uno por alguna razón no veía. Esa llave, que puede ser un álbum, debe la coordenada de la narrativa personal y permite descubrir que uno es más dado a la coherencia y a la cohesión de lo que uno cree. Gracias a ustedes he descubierto el origen de mi obsesión porcina literaria. Pero volviendo al álbum de mis recortes, tiene como foco que, y pensando que tiene como foco que es memorable y merece rememorarse, prefiero editarlo y no mostrar imágenes de esos cerditos. De modo que me voy a quedar con esto de que era canónica y embajadora del buen gusto cuando era pequeña. Recuerdo que me gustaba mucho de Sendak Chicken Soup with Rice, Sopa de Pollo con Arroz. Uno de los títulos reunidos en una colección de libros pequeñitas, la de Nutshell Library, que creo que Calandraca lo volvió a editar, en el que versos rimados y muy rítmicos, por cierto, toman la sopa como excusa para repasar los meses del año. Los otros libros de esta antología miniatura me gustaban, pero Chicken Soup with Rice me chiflaba. Quizás porque, como la protagonista, encontraba esa sopa apetecible a los 365 días del año y también porque disfrutaba de la rima y la repetición, al igual que el libro me cupiera en la palma de mis manos. En febrero será el aniversario de Snowman con caca para él y la sopa para mí, feliz de una vez, feliz de dos veces, la sopa de chiquita con arroz. También veía una y otra vez la cocina de noche. Me inquietaba y me daba mucha risa que el protagonista estuviera desnudo por allí sin pudor alguno para con el lector y haciendo escandalosamente caso omiso a los protocolos de manejo de los alimentos. El libro era magnético para mí, tal vez porque todo sucedía en una cocina, mi sitio favorito de la casa, y porque además de hilarante, era misterioso y estaba situado en el mundo de los sueños. Aunque disfrutaba degustando de lo que allí se cocinaba, metaficción y parodia pura, no sabía yo en aquel momento que era un libro donde se fusionaba, como en cualquier gran platillo, sabores de otros tiempos, ingredientes del pasado, que vivificaban recuerdos e imágenes de la infancia de Sendak con homenajes al Gordo del Flaco, al Little Nemo, por solo mencionar dos de las tantas referencias a la cultura pop que allí aparece. El libro-album que mejor ilustra... Ah, sí. Pero todos estos libros estaban en la estantería de los favoritos. Creo que el primer libro que aprendí de memoria, de tanto escucharlo, fue Frederick de Leo Leone. Seguro hubo otros, pero es el que yo recuerdo recitar de principio a fin. Yo juraba que yo engañaba a la gente que pensaban que sabía leer y al igual que pensaba que también era una timadora profesional y que le ganaba con trampa a mi abuela sin pensar que ella era quien me dejaba ganar. Frederick también fue el primer libro al que le dediqué un artículo extenso, ya como profesional de la literatura infantil o pichona de eso, porque tenía apenas 21 años cuando me invitaron a escribir para espacios para la lectura. Ya había escrito para publicaciones del Banco del Libro y algún periódico nacional, pero era la primera vez que escribía para un público internacional. Frederick resume cosas que para mí son muy importantes. Tiene una buena historia que contar, una fábula renovada donde la palabra y el tiempo para contemplar, imaginar, elaborar, son tan valoradas como el trabajo duro y todo lo que pertenece al mundo de los factuarios. El personaje principal, un ratón taciturno que recoge imágenes y escoge palabras para cuando el invierno se torne asiago, es aceptado por sus pares pese a ser diferente. Y las imágenes con insompechada economía cuentan lo que usualmente queda a las palabras contar, tal como puede verse en esta imagen, donde los bocadillos que serían usualmente de texto tienen en cambio unos colores que hacen alusión a lo que los ratones están imaginando al escuchar a Frederick. Un uso de la representación visual que es absolutamente brillante porque enseña a leer y ojalá a crear metáforas. Creo que Elioni, con él pude, mucho antes de conocer las ideas de Platón, descubrir la importancia de que los poetas no sean expulsados de la República. Me enseñó que los que trabajamos con palabras e imágenes cumplimos una función social nada desdeñable ni superflua, sino que es, si se quiere, vital porque entre las metáforas y las metonimias nos construimos como sujetos y muy probablemente, por eso mismo, es desde la poética desde donde mejor se puede tender puentes hacia la ética y hacia la política. Quizás no estén de acuerdo con esta última aseveración final, que es un poco grave, pero es mi scrapbook. Entonces voy tomando licencia. Aquí, volviendo a Darton y a cómo interactúan, influyen las piezas del circuito del libro para que los mensajes pasen del autor al lector y viceversa, lo interesante es constatar cómo haber leído a Frederick de niña tuvo tal influencia en mí que en uno de mis primeros intentos por explorar la escritura como oficio, egocé una respuesta crítica a ese libro que me gustó tanto de niña, que lo memoricé y lo recité, como si fuera mío y como si expresara una verdad interior. Al igual que el circuito de la comunicación, hubo un ida y vuelta. La lectora se hizo autora para comentar. Pasan los años y sigo llevando a Frederick internamente conmigo para esos días de invierno, fríos, de dudas sobre la vocación, vacíos de color, pero llenos de preguntas sobre qué es lo invaluable en tiempos de estrechez y escasez. Siempre da calor, contiene y conmueve. He sido autora de algunos artículos y muchas, muchísimas reseñas, pero lo más parecido a ser autora de libros ilustrados fue cuando hice Hay amor junto con Laura Estaño, que fue hace como 20 años. La idea salió de una conversación con la editora Marangélica Barreto. Yo le conté que cuando estaba en primer grado de primaria, tenía una maestra que nos ponía a cantar una canción que era como una retahíla que nos dejaba a todos absolutamente eléctricos en el salón de clase. Y Maritza, la maestra, dibujaba un rostro en la pizarra y le íbamos borrando pelo, orejas, cejas, ojo, nariz, boca, a medida que íbamos cantando. Hay amor, por tu culpa me veo así, por tu culpa perdí los pelos, me llaman la despeinada, la despelada, la despelona. Y continuábamos quitándole con gozosa crueldad todo lo que tenía en su rostro, despersonalizándola hasta que lo que quedaba era el vacío o tal vez la herida. La protagonista borraba su identidad por alguien más. Yo suponía, y debe ser mi cosa venezolana novelera, que ese alguien más era un amado al que ella le daba todo incondicionalmente. Había algo que enganchaba en eso que hacíamos con Maritza que me atrapaba de una manera como me toman las buenas historias. Pensé que allí había algo universal, por muy absurda que pareciera la premisa, y que es universal, estaba en el tema, que es entregarse sin límites. Y lo lúdico, o sea, la posibilidad de compartir de manera sabrosa y simétrica, porque los adultos y los niños van cantando a la vez, a partir de una historia donde se intuye problemático, asimétrico y compartir. Entre mis cavilaciones estaba que esta canción del despojo podía convertirse en un álbum especial por lo inquietante, por el ritmo, por el juego, por la repetición, porque invitaba a pasar la página, bien fuera por horror, o por tener la esperanza de que la cosa mejorara, o porque tenía el potencial de resolver desde lo visual y lo gráfico de una manera interesante. En mi versión, la propuesta era que el libro, a diferencia de la canción, pudiera trascender la tragedia de la entrega al otro sin límite por dos vías. La primera era que la deconstrucción sirviera para la construcción, y por eso el libro trae una lámina troquelada, con elementos pespunteados, ojo, nariz, gafas, bueno, todo lo que ven allí, para crear un nuevo rostro que fuera distinto y mejor al que aparece en la tapa. Esta construcción está planteada para ser completamente libre, depende del lector y no hay una pauta. Sugiere que para invertarse, ser quien se quiere ser, hay que estar dispuesto a despojarse de todo lo que parece que es lo más propio y característico de uno si uno realmente quiere descubrirse. La segunda vía era mediante el humor, este debía estar por encima del sadismo, y por eso al final no le dejé la vorágine sin fin de la demanda del otro, sino que me fui por una clave enigmática de desconcierto, diciendo, hay amor, y si no fuese por ti me viese así. Y la imagen muestra un rostro imposible, con cuatro ojos, cuatro orejas, dos bocas, una ceja en el ceño. Esto abre todo un juego en torno a las expectativas, la representación, la mirada, los espejos, y finalmente al absurdo. Y con ese final, lo minoso, ya no está en lo que se quitaba, sino en lo que sobraba. Es un libro muy raro y con una estética difícil, que no es para todos los gustos y que probablemente no ha pasado la prueba del tiempo. La gente lo ama o lo odia. Su calidad de collage es dura y sin concesión, como la canción. Aún así, la Secretaría de Educación Pública en México lo seleccionó en aquella época para los libros del rincón, hicieron 113.000 ejemplares, que creo que va a ser lo más cercano en mi vida a tener un bestseller. Aunque en realidad no supone lo que supone un bestseller. Cuando recibo comentarios de los lectores, siempre me sorprende. Cada quien pone allí lo que quiere y en ese sentido el juego de construcción y de lectura se cumple. Mi lado de editora me hace pensar siempre en las maneras en las que lo haría de nuevo. De todo lo que le cambiaría. Desde eliminar el abuso de los puntos suspensivos que me atormentan terriblemente, hasta la posibilidad de poner un espejo en la última página en lugar de esta imagen. Ay, no sé qué imagen. Ah, bueno. Sigo sintiendo que tiene un filón para explorar qué se nos juega en el dar y el recibir y qué es idóneo para compartir. Quizás el editing es lo que ejerzo más y extrañamente es el aspecto del circuito con el que más me identifico. Sin embargo, no me presento como editora porque más exacta y nominalmente he sido sobre todo profesora, investigadora y a ratos eso que llaman gerente cultural que no sé muy bien qué es. Nunca he sido editora a tiempo completo en un editorial. Lo más parecido fue cuando fui asistente de editorial en el CARE cuando tenía 19 años. Una de las experiencias laborales más gozosas y nutritivas que he tenido y tal vez de las que más me han moldeado profesional y personalmente. Creo que la edición determina mi manera de relacionarme con las narrativas texto-imagen y en general con todo. Pienso las cosas desde la conciencia narrativa. Hasta cuando trato de ser autora como con el libro que les acabo de hablar lo que me sale en el fondo es un juego de edición un rompecabezas de piezas al que hay que buscarle una intención narrativa. Me gusta imaginar qué pasa si las cosas se mueven de lugar o se eliminan también el estar detrás de los bastidores acompañando intercediendo como esa cosa secreta del editor que no estamos a la vista. En el banco del libro tuve que editar y reescribir tantas reseñas para el boletín de libros recomendados y otras publicaciones que la tarea se convirtió en un placer que imagino semejante a lo que experimentan haciendo crucigramas o sudoku. Pensar que autor ilustradores y diseñadores pueden trabajar juntos ver textos e imágenes para pensar cómo podrían comunicarse mejor de qué manera puede ser más efectivo coherente con más fuerza con más humor etc. Es para mí un puzzle que disfruto armar a veces comenzando por las orillas diviso el resto pero otras veces me cuesta ver cómo voy a lograr que las partes encajen y debo dejar los proyectos en remojo por lo que creo que ninguna editorial grande va a contratarme nunca. He colaborado con varios editoriales como editora freelance y como miembro de sus comités de los que ya les mencionaron cuando Almudena me presentó también he trabajado como editora para publicaciones especializadas dirigidas a un público más académico en torno a temas relacionados con la literatura infantil la respuesta lectora y la crítica literaria. Para mi álbum de álbumes me gustaría usar un recorte de dos libros que hice hace no tantos años como editora invitada de Necaren el primero es Un perro en casa de Daniel Nesken y Ramón París y el segundo es Duermevela de Juan Ignacio Muñoz Tevar y Ramón París quizás por mi inclinación hacia lo visual que soy como una diseñadora o arquitecto de closet o porque trabajar con Ramón es muy estimulante ya que realmente reflexiona sobre la coherencia del mundo ficcional de los relatos en ambas oportunidades me metí mucho con cómo las imágenes complementarían lo que decían las palabras siempre que se edita un álbum hay que estar en estos dos canales viendo cómo se van a repartir las tareas narrativas el texto las imágenes bueno en realidad son tres canales porque también es el libro como soporte en ambas ocasiones Irene Sabino fue la directora de arte y entonces fueron procesos muy ricos y con muchos intercambios con el primero no hubo tanta comunicación con el autor al estilo de Caré una vez que el autor entrega el texto y aprueba algunos cambios tiene que confiar en los editores y en la dirección de arte para que se dé con el mejor artista se escoja el tono y el estilo apropiado el manuscrito más temprano que tarde escapa del control del escritor en esta editorial al menos el editor es un custodio y el ilustrador no es un segundón sino que es el gran lector que va a interpretar el texto para como decía Sendak verificarlo y abrirlo a otras dimensiones con el segundo libro no fue que tuviéramos informado al autor de los giros que estaba haciendo Ramón su texto de hecho Juan siempre decía que cada vez que preguntaba que cómo iba su libro Irene y yo le decíamos está quedando buenísimo te va a encantar pero como Juan y yo somos amigos desde nuestros años universitarios y desde entonces escribíamos cosas a cuatro manos o nos editábamos mutuamente yo cada tanto cambiaba de opinión sobre el texto y le enviaba nuevas observaciones aquí van algunos estas de las de las primeras y después fueron cambiando mucho nos nos escribimos muchas veces para conversar y me costó mucho convencerlo de cambiarle el título del libro que originalmente se llamaba El Bosque del Sueño pero finalmente se dio y creo que fue una buena cosa porque añade al tono poético del libro el título Duerme Vela salió de una conversación con Maite Dotán mientras me ayudaba a explorar opciones lo otro que sucedió que suscitó toda una discusión epistemológica fue el texto de la contratapa porque yo escribí algo sobre el romance entre la niña y el novio bestia pero a Juan no le gustó nada esa sugerencia de rapto y seurotismo a lo bella y la bestia o era que yo quería meterle porque en mi cabeza todo está en clave de cuento de hadas al final llegamos a una solución seromónica pero lo rico de todo esto fue el proceso de argumentar y tener como unos interlocutores tan dispuestos a discutir los detalles más pequeños del libro Ramón hizo algo precioso nada al estilo del bosque de Grimm sino que se metió en un paisaje psíquico suyo que al final también es el de Juan y el mío porque los tres somos venezolanos y aunque los tres hemos pasado buena parte de nuestras vidas en el extranjero en el fondo nuestro bosque son como el de Duermevella exuberante húmedo tropical y cada vez que veo el libro casi que escucho los ruidos de Caracas que por mucho cemento que tenga no deja de ser una selva en la que todas las noches se escuchan las ranas los grillos y por esta fecha las chicharras que están bastante operáticas creo que creo que es lo que se dice un libro redondo todo funcionó y se integró Irene tomó unas decisiones muy acertadas con la tipografía con el formato la diagramación incluyó un pliego que se abre cuando los personajes están viendo el firmamento y estamos todos muy bien pensados pero no se nota que hubo ese esfuerzo en pensarlo y eso creo que habla de que está logrado y que es algo fluido estoy muy orgullosa de haber sido parte de ese equipo en Necarebro me angeliza la niña duermevela soy yo porque no solo hay cierto parecido físico sino que yo soy una ave nocturna que espera ansiosamente el tiempo de la duermevela al igual que ella me resisto a dormirme porque sé que la noche aguarda cosas misteriosas y que mientras que los otros duermen se abre tiempo silencioso que permite estar en otro estado de conciencia y observar imaginar algo que durante el día muchas veces no hacemos no solo porque la realidad es otra sino porque el ritmo y nuestro empeño en hacer llena cada instante nos deja con poco tiempo para contemplar Estevaldo y Elisa los protagonistas al igual que Frédéric son contemplativos y dan lugar a que el mundo exterior enriquezca el interior de un perro en casa no diré mucho yo porté ideas y sostuve muchas conversaciones con Ramón Irene para hacer este libro más allá de editar ligeramente el texto el manuscrito de Neskens era breve enigmático y tenía algo inquietante un perro llegaba de la nada y se iba como si nada un visto no visto que era muy raro porque no se explicaban las intenciones el libro en clave simbólica recrea algo que pasa en la vida nos hallamos hallamos algo o alguien que creemos será nuestro y cuando pensamos que ya lo poseemos este desaparece o no está la ausencia nos recuerda que el encontrarse con algo con alguien especialmente una mascota es mágico ahora bien la vida es así la mayor parte de las veces no sabemos por qué pasan las cosas o no hay justificaciones pero en el mundo lo narrado sí debe haber explicaciones se deben explicitar las relaciones causa-efecto de dónde vienen las cosas a dónde van debe haber coordenadas para que el teatro mundi se despliegue la literatura ordena lo que la realidad es caótico sobre todo si se trata de la literatura para los más pequeños quienes además están haciendo las convenciones y aprendiendo las estructuras narrativas para ello esas coordenadas son necesarias y es algo que ahora muchas veces olvidamos lo que hacemos libros para niños nos quedamos en la fascinación del libro ilustrado como objeto como mercancía como arte pero perdemos de vista el destinatario nos deslumbramos ante el artificio y las posibilidades de exploración y muchas veces dejamos la historia en un segundo plano yo usualmente voto por libros que se salen de los márgenes pero solo si en ese experimentar la historia sigue protagonizando si no son como fuegos artificiales que son despampanantes pero que no soportan el tiempo y eso es precisamente lo que un libro infantil como objeto debe hacer ser un soporte para el tiempo de compartir para la actividad conjunta para aprender desde ese encuentro con lo otro y con lo literario un buen álbum permite aprender a compartir entender lo narrado y hacer sentido de la historia por eso con Ramón nos afanamos en que las imágenes contaran todo lo que el texto no explicaba hay muchas páginas en las que sin texto incluso algunas donde se permite saber cómo llegó el perro dónde cómo se fue para mí era importante que hubiera algo más de ese final donde el perro se escurre en el desagüe porque como alguien que ha adoptado mascotas callejeras la verdad es que a mí me descorazonaba pensar que como vino se fue y que el niño se quedara en la nada le comenté a Ramón a Irene que me parecía que ese relato era como sacado de esta serie viejuna de la dimensión desconocida y que esta historia absurda desconcertante podíamos darle una vuelta de ese tipo en las imágenes se me ocurría que el perro era un perro extraordinario mutante tal vez que tenía la cualidad de deformarse y deformarse construir o deconstruirse para encontrar otra víctima que lo acogiera para luego desaparecer eso yo que se lo dije a Ramón muy por encima él lo relaboró y creó un marco excelente para la narración inventó lo de las tuberías para darle sentido cíclico al libro creo que están en la imagen anterior y jugar con los vasos comunicantes entre este relato y los otros que se asoman como este de la próxima víctima también le dije que de paso podíamos aprovechar de darle un giro metafectivo con esto siendo un perro que aparece y desaparece en un libro sobre el papel y que además la ilustración que él iba haciendo estaba como tan afincada en el negro y en la tinta decía ¿por qué no jugar con que el perro es de tinta? también así que hicimos yo decidí hacer algunos cambios en los adjetivos que tenía el autor para reforzar esta idea del perro de tinta el resultado es un libro curioso ha sido traducido a otras lenguas fue ganador de los White Ravens y en general ha sido muy bien acogido por la crítica a esto de las cosas a las que me he dedicado yo nada como ser una opinadora profesional y conseguir espacios laborales donde emitir juicios y reflexiones por tres años tuve una columna llamada Orbis Pictus en honor a ese precursor del álbum en el suplemento literario del que era entonces el periódico más leído en mi país el nacional cada 15 días escribía sobre álbumes me gustaba además y me divertía muchísimo porque me dejaban hacer lo que quisiera creo que la columna tuvo su importancia para legitimar los álbumes ante un público lector que no tenía idea de que se hacían libros para niños tan sofisticados el país cambió y los medios se fueron languideciendo por censura o autocensura y los primeros sacrificados fueron los suplementos literarios y culturales pero mientras duró yo fui feliz con tener esa tribuna en la universidad estudié teoría literaria y luego en mi primera maestría de crítica cultural crítica cultural pero quizás donde más aprendí de la crítica fue en el banco del libro en ese obrar en torno a los álbumes el primer espacio fue el comité de evaluación de libros toda la semana nos reuníamos a discutir libros que llegaban al centro de documentación para decidir si los incluiríamos entre los recomendados por la institución y si los postularíamos tanto al evento como a la exposición anual de los mejores libros para niños esto me permitió desarrollar como dice Ceci un músculo crítico porque había que preparar la argumentación de por qué los incluíamos o los excluíamos había que estudiar sus partes para poder determinar si las decisiones de los autores los ilustradores editores funcionaban y estar en capacidad de explicarle a los compañeros del grupo por qué a mediados de los años 90 Cecilia Silva Díaz dirigía el centro de estudios de promoción del libro infantil y juvenil en el banco del libro que es más o menos la época en la que yo entré e hizo que el comité fuera más que un espacio de selección de libros porque originalmente era algo muy dirigido a seleccionar las obras que iban a los proyectos que llevaba la organización se convirtió en un grupo de estudio con distintas iniciativas que iban desde talleres de escritura y reseña pasando por discusiones en torno a por qué formalizar los estudios de la literatura infantil hasta seminarios de teoría la que más resonó en mí fue cuando se propuso hacer el seminario de crítica literaria y cultural en torno a los libros infantiles el sílabos era muy rico tanto que el tomo de fotocopias que recogía todas las lecturas le decíamos el aparato crítico y pesaba como dos kilos el programa del seminario incluía lecturas críticas claves de distintas escuelas de pensamiento artículos críticos de la literatura infantil que se apropiaban de marcos teóricos para analizar obras dirigidas a niños así como una selección de álbumes y novelas que analizar desde cada perspectiva comenzamos con los formalistas rusos y acabamos en la deconstrucción se pueden imaginar ambiciosos de este ejercicio para cada sesión debíamos leer estos textos claves de teoría en general de crítica de la literatura infantil había presentaciones de novelas donde algún miembro hacía el ejercicio de leerlo desde la perspectiva de turno y al final entre todos nos poníamos a interpretar donde viven los monstruos de morisandak desde la escuela o tendencia en cuestión yo siento que esa experiencia me marcó profundamente y cuando tomé la dirección repetí esa experiencia con los nuevos miembros del comité y lo abrí a otra gente interesada opté por centrar el aparato crítico más en las lecturas especializadas en literatura infantil que era una manera también de dar a conocer todo ese universo que no era compartido por mucho en aquella época no había casi espacios académicos formales dedicados al estudio de la literatura infantil de esta manera cambiamos de donde viven los monstruos a voces en el parque para que los que ya habían hecho el seminario pudieran repetir la experiencia desde otro lugar a mí como me encanta la tertulia instauré una nueva norma cada grupo encargado de exponer una perspectiva debía traer un refrigerio temático que se tuviera relación y eso fue muy divertido los encargados de exponer el feminismo que eran los pocos hombres que habían en el grupo trajeron enlatados las del grupo de psicoanálisis trajeron el vino alemán de leche de la mujer amada y así sucesivamente nos las pasamos pipas y aprendimos mucho voces en el parque era perfecto para la tarea al igual que donde vi en los monstruos es un libro que da para mucho un álbum perfecto pero que en su carácter experimental metaficcional permitía que hiciéramos una lectura de las teorías que estaban de moda en el momento además es un libro ideal para entender conceptos literarios complejos como la polifonía el perspectivismo etcétera leer obras densas como la cultura popular en la edad media el renacimiento el contexto de François Révelet del bastín para aplicar conceptos a un libro como voces en el parque es algo que yo siempre he encontrado fascinante y hacer esta clase de ejercicio me ha permitido explorar la teoría desde una suerte de locos amoenos un jardín cerrado seguro que son los álbumes infantiles para mí al finalizar este seminario organizé un ciclo de charlas con catedráticos especialistas de las perspectivas críticas en las que se daba un álbum se les daba un álbum para que ellos lo leyeran desde su área de experticia fue una experiencia curiosa porque estas vacas sagradas se ponían muy nerviosos ante las narrativas visuales estaban acostumbrados a analizar textos literarios extensos ensayos novelas pero a esto de ver la sinergia entre el texto y la imagen de las narrativas multimodales los intimidaban o simplemente no llegaban lo ignoraban solo hablaban del texto cuando venían algunos leían sin pensar en el destinatario de los libros lo cual para nosotros era inconcebible porque al final los que nos dedicamos a la creación estudio y promoción de los libros ilustrados para niños tenemos o deberíamos tener a los lectores en el centro las charlas sirvieron para que valoráramos más nuestro campo de acción y viéramos sus complejidades para entender que si en nuestro campo se hace bien el trabajo se interceptan inevitablemente distintas disciplinas esta experiencia con la crítica me motivaron a hacer una publicación que duró unos años llamada Enlaces con la crítica estaba alguna imagen por allí donde se pensaba teorizaba y criticaban libros infantiles sobre todo algo pero desde un tono que no era ni el de la reseña divulgativa o comercial ni de los artículos de publicaciones arbitradas académicas también disfruté mucho de ser su editora estos seminarios fueron asimismo el origen sobre el que construí mi curso de perspectivas críticas en el máster de libros y literatura para niños y jóvenes desde la Universidad Autónoma de Barcelona y el Banco de Libros un máster que dicho sea de paso fue el primero en Hispanoamérica de su tipo y que yo tuve la suerte de participar en su gestación y ser profesora y parte del equipo durante todos los años que duró el curso que tuvo muchas vidas y cada una tuvo variaciones mantuvo siempre el espíritu de sus seminarios padres del primer aparato crítico y el otro fue entre todos los cursos el que di del máster entre el 2006 y el 2019 el único que no dejé de dictar para muchos alumnos al igual como me sucedió a mí con ese primer encuentro con el aparato crítico que armó Ceci significó una experiencia formadora que lo cambió e incidió en sus prácticas laborales y de lectura en ese sentido modestamente puedo decir que en ese juego con la crítica se generó de alguna manera un legado a lo largo de los años unos cuantos alumnos descubrieron su vocación como críticos de obras para niños y profesionalizaron su manera de leer y aproximarse a los árboles me gusta pensar que en plan un efecto mariposa ese fomentar la crítica de la literatura infantil ha tenido su impacto en Hispanoamérica a través del efecto multiplicador de cada uno de ellos como mediadores también me alivia porque de hace unos años creo que sufro de lo que Derrida llamaba mal de archivo puede ser algo de hipocondria mía pero creo que la construcción de ese archivo tan teórico en torno a la crítica de los libros ilustrados a mí se me jugó algo sobre todo durante esos años de escritura de mi tesis doctoral que también va sobre álbumes por cierto hubo mucho deseo de conservar y de crear a partir del archivo pero luego tal vez después de una larga e intensa exposición al mundo académico entró al olvido después de leer tanta crítica literaria y cultural a mí me pasó como al increíble niño con el libro de Oliver Jeffers y me dio un empacho de letras impresas y ya casi no recuerdo nada de esas teorías que me merece tanto en internalizar sé que eso está allí en alguna parte la teoría sale a pasear de vez en cuando tal y como hoy han salido algunos nombres y conceptos en este scrapbook pero ya no está en la superficie a veces hay que destruir los archivos propios las teorías sobre uno mismo para preservarse o como decía Nietzsche cuidar de que no nos aplaste la estatua sea este el pasado lo clásico lo aceptado lo reverenciado por todo ya como han ido intuyendo mi paso por los y ya con esto estoy cerca de terminar mi paso por las distintas partes del circuito del álbum yo soy lo que en el gremio se denomina una mediadora no he mediado tantas veces de manera directa entre niños y libros como la mayoría de ustedes porque he sido más bien una mediadora de mediadores que ha trabajado en la formación para padres maestros bibliotecarios críticos libreros ilustradores pero también he tenido mi dosis de trabajo directo con niños desde el plan vacacional la aventura de leer del banco de libros hasta mi participación en los estudios en torno a las respuestas lectoras de lo que fui parte por casi una década mientras vivía en Barcelona y estaba muy activa en Gretel el grupo de investigación que creó Teresa Colomer y fue el origen de tantas cosas maravillosas en torno a los libros ilustrados y obras para niños en Gretel y teniendo a Teresa como tutora aprendí mucho y tuve diversos espacios y oportunidades de incidencia para mover ese circuito del álbum que hemos ido explorando en mi cuaderno de recortes profesionalmente hablando quizá la experiencia más enriquecedora en Gretel para mí fue participar en el proyecto internacional Visual Journeys Travesías Visuales en él integrábamos el potencial de los álbumes sin palabras en las aulas de acogidas para niños inmigrantes el estudio partía de que los álbumes por su carácter híbrido su brevedad el vaivén entre la simplicidad y la complejidad que los caracteriza son propicios para la lectura compartida puesto que permiten negociar y construir significados en grupo algo que pensábamos es fundamental para abordar temas complejos como la misma inmigración y facilitar el aprendizaje literario partimos de la implementación de dos secuencias didácticas que fueron originalmente diseñadas por el equipo de Glasgow aunque nosotros luego hicimos muchas otras e incluimos otros libros en el trabajo de aula estas giraban en torno a los libros emigrantes de Sean Tan y flotante de David Weissner para explorar las ventajas de emplear narraciones visuales en las aulas de acogida esta secuencia la hicimos en varias escuelas de Cataluña y se realizaron simultáneamente en Escocia Estados Unidos y Australia todo ese material se recogió por años estuvimos analizándolo intercambiando con otros equipos de investigación y de allí salieron un sinfín de artículos libros y muchas reflexiones sobre el poder de los álbumes entre estos artículos está uno que escribimos Cecilia y yo que se llama al fin y al cabo estábamos escribiendo la historia y el papel de los lectores en la lectura de las narraciones visuales que me gusta mucho porque explora a partir de la respuesta de los niños cómo los álbumes enseñan a leer y qué interpretan los niños cuando tienen la libertad y el espacio para reflexionar sobre funcionan cómo funcionan y esta libertad en este caso era tanto por cómo se daban estas dinámicas en el aula pero también el mismo hecho que fueran narrativas solamente visuales y que ellos no tuvieran el texto para fijar el sentido como emigrantes estaba contado solo con imágenes los lectores se ven convocados a ofrecer una traducción una interpretación ellos decían constantemente es como si sucediera esto y aquello o sea hablaban siempre como una clave como internalizando la metáfora y ellos le daban voz a los personajes uno de los niños dijo que era como si todos 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 no estábamos ni leyendo ni viendo el libro al fin y al cabo estábamos escribiendo la historia bueno y eso es lo que me ha pasado un poco a mí en este transitar con los álbumes y me han permitido crear y contar y contar mi historia con retazos de texto e imágenes prestadas esto ha sido una gran fortuna también que el equipo de Peonza me haya convidado a venir aquí a hablarles y al igual que los niños en esas aulas me han dado la libertad de escribir mi álbum de álbumes un ejercicio de memoria que sospecho empieza a curar mi mal del chico gracias aplausos